Pueblo de Puerto Rico El alma de Puerto Rico Hecha canción Titi Ruth Fernández Esto, el Titi Ruth siempre tiene motivos Para dar gracias Señoras y señores Vamos a ver Esta entrevista A doña Ruth Fernández El alma de Puerto Rico Hecha canción Adelante Titi Ruth Arriba Efectivamente, Comay, Héctor Y el público que nos está viendo Tengo el honor, el orgullo De estar con la señora Ruth Fernández ¿Cómo están las cosas? Bueno, el honor es mío, primero que nada Porque este pueblo de Puerto Rico Que me ha querido tanto Yo tengo que agradecer cada vez que Un pedacito de Puerto Rico llega Y ustedes son la representación de este país ¿Y cómo te gusta estar aquí en la casa? ¿La encuentras agradable? No, 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 mi casa es mi casa Si no, yo no me hubiera mudado aquí Ni hubiera comprado aquí Yo vi esto y me gustó Hubo algo, ese rinconcito Esa agüita y esta cosa No sé Se me pareció a lo que yo siento Y me siento feliz El alma está ahí La misma de siempre Con el amor de siempre Para todo este Puerto Rico Que me ha querido tanto Y que me ha dado tanto No he tenido que irme de aquí Para que me quieran Así es Por eso le agradezco a este país Lo único que puedo darle Pues las lágrimas Las lágrimas que son de sinceridad ¿Por qué las lágrimas? ¿Pero por qué las lágrimas? Es de satisfacción, de alegría De agradecimiento No es de tristeza No, no, no ¿Tú crees que yo puedo estar aquí? Puedo estar triste aquí En este rincón Mira con aquella virgen ahí Mira aquello No, no, mijo, no Lo que ha surgido en la conversación Es el hecho de que Siempre se ha comentado Que Titi Rui hizo esto Que se lo chavó de la Casa del Artista Que se lo otro Y es algo bien importante Me consta a mí Aunque yo no estuve En lo de la Casa del Artista Sí te puedo decir Que Rufo Hernández No es persona de robarle a nadie Al contrario A Rufo Hernández Hoy día le falta en su cuenta bancaria Un montón de dinero ¿Entiendes? Más de cuatrocientos y pico mil dólares ¿Cómo es gente que se aprovechó? No quiero hablar de eso Por favor, mijo Claro Los que se aprovecharon Les hacía falta Que Dios los perdone Sí, pero ahora mismo Sí se aprovecharon La acusan de que se llevó De que Rufo Hernández No le ha robado a nadie Rufo Hernández no es persona de eso Que si se robó Que si sigue pasando Que si le quitó a los artistas Que si esto Que si lo otro Al contrario Yo te puedo decir De todos los artistas Que iban llorando Ay Rufo, mira Que me quitan la casa Que esto Toma diecisiete mil Toma tanto Toma Ella no lo dice Pero yo lo digo No te gusta hablar No te gusta hablar Ayudaste a mucha gente De los chavos de ella No de los artistas De los chavos De la cuenta de ella Digo que ahora Se le perdieron Cuatrocientos y pico mil dólares Que el banco Tendrá que respondernos Por eso Eso es otra cosa Por un mal poder Que supuestamente Que ella le dio Y me sacó Y que a mí Del poder Exacto Ella ni recuerda A ver Ella no recuerda Ella no sabe Pero aparece otro poder Ok Pero volviendo al tema Rufo Hernández no ha robado A Rufo Hernández Le han quitado Porque vienen llorando Y entonces El corazón blandito Toma dos mil Toma tres mil Toma siete mil Toma diecisiete mil Toma treinta y dos mil A veces tenemos que aguantar Porque si no Terminamos Tranquilados Como hasta ahora Estoy viviendo Gracias al señor Y el pan no me falta nunca Y lo podemos compartir No soy No estoy en la esquina Pidiendo limosna Porque Dios No puedo decir eso Al contrario He estado viviendo Bastante bien Pero Rufo Hernández Nunca le quitó Los artículos No Nunca 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 Al contrario Es que no me gusta No me gusta hablar de eso Sobre cinco o seis proyectos Que doña Rufo Ha comenzado Están detenidos Porque hay un Pues Hay un problema Familiar Donde Los sobrinos Nietos No quieren Que se invierta Un dinero Y estamos Bregando eso En el tribunal Pero está detenido Porque Unas personas Que alegan tener Que un poder Que allí Que le firmó Dicen que no se va A invertir en eso Ella dice que Ella no recuerda Haberme sacado a mí Y a Rosadel Nunca De De No lo sacaste De No me acuerdo No me acuerdo Sinceramente Haber sacado a mis sobrinos Del poder Chacha Y Alfredo Rosadel Rosadel y yo Éramos los que Estábamos con ella ¿Quién es Rosadel? Rosadel Rosadel es la sobrina Nieta La hija de Rosín Hija de mi sobrina Miónica Sobrina Y yo Estaba Y Alfredo Que toda la vida Estaba ¿Existe la posibilidad Entonces de que tal vez La señora Ruth Fernández Filmara un documento Sin que ella se diera cuenta? Aparentemente Eso fue lo que pasó Pero Ella Mira Cuando a mí me llevaron Al tribunal Para sacarme de aquí Mi abogada Fue Ruth Fernández Y le dijo Al juez Villafañe Alfredo De mi casa No se va Porque Alfredo Ha estado conmigo En las buenas Y en las malas No me gusta decirlo Pero para que el pueblo Sepa Quién ha sido Alfredo Con Ruth Fernández Aunque ella lo ha expresado mil veces ¿Entiendes? Y la defiendo Porque me enseñó Me preparó O me adiestró O me entrenó Como lo quieran poner Para que la defendiera En momentos específicos Y por eso Alfredo Está aquí Y no la va a dejar Fue víctima De algún engaño En algún momento De la señora Ruth Fernández De varios engaños Que pues Por su ingenuidad Por Por unas cosas Pues ok Y no O sea No se daba ni cuenta Pero yo si me di cuenta Néstor se dio cuenta Y por eso estamos aquí Te fijas Y vamos a defender A Ruth Fernández Hasta las últimas consecuencias Gracias a Néstor Gracias a Alfredo Y gracias a Titi Ruth Gracias a un millón Ustedes Porque la verdad Es que Tú sabes Da Da tristeza Donde Donde tú has aprendido A A dar tu corazón Porque no No me gusta hablar De las cosas materiales Que tú das Pero cuando das De tu corazón Para Para otros Que no son Teniendo miles de familias Pero para que no son familia Tú sabes Y no me gusta hablar De lo que uno puede dar Eso no tiene No tiene importancia Dios me lo dio Si Dios me lo dio ¿Cómo no lo voy a compartir? Ahí está La única Te lo dije Siempre ella tiene Tiene motivos Para dar Para dar gracias Es la única No es la única Oye ya Titi Ruth Debe estar en 90 91 Por ahí Ya bastante 93 Pero le digo una cosa Como haya tenido una vida Tanto artística Como personal Espiritual Preciosa Eso 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 Ha sido una gran mujer Siempre Siempre Eso es así Bueno Arriba corazón Gracias Mundo Gracias Mundo Mundo